¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bon día! ¿Qué pasa? ¿Dónde algo? ¿A mí? ¿Algo donen? Bueno, va a echarla a la gente, yo no me va a echarla Gracias. 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 ¡Las voces! ¡Esto es la imagen breve! No, 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 no. No, 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 no. porque todos estábamos muy despistados, a partir de ahí hemos comenzado a hablar y a entendernos, ¿vale? No era la conformación que nosotros habíamos pensado en el inicio, como todos sabeu también. Compromís tenía un programa, un esquema de trabajo y pensábamos en otras personas, pero al final la aritmética, las matemáticas son las que son y no hay otra de falla. También han dejado un tiempo que otros pudieran hacer el su esquema, la su propuesta, y al final tampoco ha sido posible por lo que hemos visto, ¿no? Y nosotros aquí al final sí que hemos conformado un acuerdo de gobierno que esta vesprada ratificaremos al menos compromís en una Asamblea propia, ¿vale? Diz de este esquema, como esteu veient, tenemos dos fuerzas que entre todas sumamos 12, no 11, o sea, es más que mayoría absoluta. Tenemos como fuerza principal, y por eso los dos han decidido cedirnos a la alcaldía, con compromís en seis regidores, después Gema en cuatro y Enrique en dos más. Tenemos un acuerdo que lo que hemos visto es que coincidimos, tenemos muchas coincidencias para, sobretot, el nuestro objetivo principal, a favorir el pueblo, a favorir el Otsira. Dins de l'esquema de trabajo, en cuanto a cuestiones internas, evidentemente, vamos a ser muy transparentes, vamos a trabajar de una forma muy permeable, y no en capelletas estanques, hemos conformado esa posibilidad, y creemos que esa es la mejor manera de favor también una buena relación, y que eso llegue, al final, a buen porto, durante esos cuatro años. Y hemos pensado mucho, y por eso hemos llegado a esta conformación, en una estabilidad de gobierno que nosotros creemos que sí que es posible, y ha sido el que nos ha decidido para tirarla de abajo. A partir de ahí tenéis el programa que hemos pactado entre los tres disponibles, si voléis que lo pasamos, tenemos 38 puntos principales que, como os digo, prácticamente están tratados de los tres programas, no se distinguían demasiado, teníamos interés para tener una mejor, diríamos, la posibilidad de afrontar los retos que teníamos en este momento, que se nos caen damunt, no solo a la Otsira, sino a todo el mundo, evidentemente, mejorar la vida de las personas en unos mejores servicios sociales, trabajar por esa ciudad amable e inclusiva que hemos dicho desde el principio que volíamos, trabajar por un mejor medio ambiente y para proteger nuestro patrimonio, no solo el cultural, también el natural, y al final, poner en el centro a las personas. Eso es lo principal de la Corte de Gobierno. ¿Cómo es que decir? En este momento, yo creo que lo que quiero es que estigáis, tengáis una idea clara de que eso no es un pacto de conveniencia, ninguno de los que estamos aquí tiene el más mínimo interés personal, somos servidores públicos y lo que queremos es que eso siga un pacto para que continúen estas políticas que hemos vendido hasta ahora y que mejoramos la vida de todos y todas desde hace cuatro años. Y estoy convencido de que va a ser un pacto de estabilidad y de buen gobierno. Bueno, muchas gracias también a todos por venir. Disculpeu también un poco las informaciones escasas de estas semanas, pero las cosas de veces van espallet y tampoco volían precipitarnos a dar cuenta de res, hasta que no estén el tancado del todo. Por parte del Partido Socialista, evidentemente, yo creo que la nuestra obligación era ayudar a formar ese gobierno de Esquerra, es progresista, y la primera opción, y lo ha dicho al fondo, y todos lo sabían, no era la que está a seguir. Pero bueno, ya que es plorando de las vías, y al final hemos decidido, y creo que eso coincidió en los tres, en dejar la ideología a un costat, porque al final incluso en los propios partidos tenemos opiniones distintas y no todos opinamos el mismo al 100%, pues lo que hemos hecho es dejar la ideología a un costat y centrarnos en un pacto de trabajo, porque hoy, a más, hoy literalmente acaba una legislatura muy complicada donde nos hemos de centrar sobre todo en la salud de las personas y en el xir de esa crisis que va a generar la pandemia y después otras cosas, y demá comenzará una otra transformación. Transformaremos el SIRAP desde el nuestro trabajo en el Ayuntamiento del SIRAP, por eso digo que la ideología quedará a un costat y el que nos vamos a centrar es a trabajar, porque el único objetivo, y no sé si creo que parlo en nombre de tres, el único objetivo de este nuevo gobierno será mejorar la vida de las alcirenes y las alcirenes. Por tanto, ahí no entra ideología, ahí se han de tener necesidades básicas, sabemos que el SIRAP necesita infraestructuras, necesita mejores que no pueden esperar y no podemos estar pegando por si anemos a misa o no, o yo voy a hablar en castellano o en valenciano, eso es secundario, hemos de mejorar la vida de las alcirenes y las alcirenes, como digo, y por tanto, es un pacto de trabajo en mucha estabilidad, porque ese es el objetivo de estar cuatro años de forma estable, trabajando conjuntamente, de forma transversal, ayudándonos los unos y los otros, porque los proyectos no solo son de una regidoria de veces, impliquen a varios, pues estamos dispuestos a trabajar colza con colza con mis compañeros, siguen del partido que siguen, porque, como digo, es un pacto de trabajo, que duremos adelante en los próximos cuatro años. Nosotros, el Partido Socialista, por la nuestra banda, también es una decisión que la ha ratificado la Comisión Executiva, tal y como marquen los estatutos, evidentemente, después informará toda la militancia, pero es un pacto avalado también por la agrupación local, por tanto, mucha ilusión, porque comienza un nuevo gobierno, y como digo, un nuevo gobierno ya en una cierta tranquilidad en la sociedad y en la situación que tenemos, y con muchas ganas de trabajar, de cumplir el nuestro programa, que es coincidente casi al 80%, por tanto, cuatro años de mucho trabajo, como digo, de trabajo, independientemente de lo que piensa cada uno, o el que pueda decidir, tenemos cosas que estaremos en desacord, pero con compromiso soy, y eso no pasa absolutamente nada. La prioridad, como digo, insistimos, porque es muy importante, la prioridad de esta coalición será trabajar por la edad. Bueno, yo en primer lloc volia disculparme si no os ha prestat atención estos días, han sido días complicados y que yo lo que voy a agradecer es a los equipos negociadores de estos tres partidos por toda la feina que han hecho, creo que ha sido a l'estar y ha sido un trabajo que creo que merece un agradecimiento desde el semestre de marzo. Entonces yo lo que voy a decir es que el compromiso soy y lo fin han aplegado a un pacto, han aplegado a un pacto que permitirá a governar el ajuntament del SIDA en un acord d'investidura incluído durante los próximos cuatro años. Parlem en todo momento de un pacto de gestión, que tenemos que tenerlo claro, es un pacto de gestión y más un acord político. Como todos sabemos ya, el color político no tiene color político. El color político de UFIN es la defensa del SIDA y de los alcidenses y que para conseguir las sus necesidades y propuestas atravesaremos líneas rojas y blaves. El Partido Popular va oferir un pacto en minoría, dèbil de nueve concejals, más dos, que habrían de hacer uso del seu vot conforme cregueren ellos conveniente. Esto era totalmente ingobernable, se hacía una situación totalmente ingobernable, inestable, y que acabaría empagando a los ciudadanos. Lo más importante para UFIN son, como no, las nuestras bases y la su opinión es de obligado cumplimiento. La ejecutiva de UFIN deja claro, por unanimidad, que no quiere ningún pacto en el Partido Popular para no oferir la confianza ni credibilidad necesaria. El pacto alcanzado en compromiso PSOE ofrece a los ciudadanos transparencia, integridad y buen gobierno en la gestión pública. Un gobierno alcanzado a base de la lealtad, del diáleg y la comunicación entre concejalías y áreas y también en unos principios comunes que permitirán la realización de la mayoría de las propuestas electorales de las tres formaciones. Conforme han pactado, UFIN governará las áreas de agricultura, servicios públicos y la de sanidad. Por un otro lado, también la de festas. Por eso pensem que gestionando una de las áreas de mayor peso de la Junta de la Junta vamos a trabajar incansablemente para los ciudadanos oferir estabilidad a este pacto. En este acto, UFIN demostra que busca lo mejor para el SIDA independientemente, siempre de colores políticos. Gracias. ¿Cuál va a dividir la alcaldía? ¿Cómo se va dividir la alcaldía? ¿Cuál va a dividir la alcaldía? Dos y dos o es en tres, tres? La alcaldía, no. La alcaldía va a ser específicamente de comunidades. Ah, vale, vale. No sé por qué. En la resta de regidorías, ¿cómo lo van a decir? Pues en la resta de regidorías tendré un otro titular la semana que viene. Estamos todavía acabando de perfilar todos los flecos y si voléis, y os parece bien, acabaremos de ver todos los detalles de la semana que viene. Están las que sí que tenían claras, eran las que Enrique quería, o volían los sus compañeros, y a partir de ahí nosotros hemos estado ya más o menos negociando y sabemos prácticamente todo lo que queremos, pero no hay que perfilarlo o acabar de perfilar para deciros exactamente quién va a estar en cada una de las áreas. Ya no tantas partes, sino más bien incluso las personas. ¿Y del que va a la alcaldía de Navarra, que no sé si estábamos en las negociaciones? Sí, estaba. ¿Cómo os ha quedado? En realidad estar en las negociaciones del CIRA es difícil, porque es una entidad local independiente, ¿vale?, de nosotros. Depende, presupuestariamente, pero no políticamente. Con lo cual lo que hemos dicho, y eso es el acuerdo que hemos llegado, es que en la confianza que hemos estado elaborando estos días, estos días, vamos a intentar facilitar el que se pueda llegar a un acuerdo allí, igual que se ha hecho así entre nuestros partidos, porque las tres fuerzas son las mismas que están en este momento en la barraca, y estamos seguros que vamos a llegar a un acuerdo allí también. ¿Pero repartirse la alcaldía durante estos cuatro años? Eso es lo que tiene que ver con Fero, sí. Pero es que no son nosotros, nosotros nos vamos a facilitar. Pero realmente son ellos los que tienen que negociar, que son cinco personas que se han votado y que ellos son los representantes de esta alcaldía. No vamos a imposarnos, no cometemos los mismos errores que han cometido otros en su puesto, ¿no? Bueno, entonces, os he explicado por qué habéis cambiado, digamos, de... En principio estaba claro que la vuestra intención era llegar a un acuerdo con Ciudadanos, de hecho, el mismo Miguel Vidal, que dijo la noche del 28M en el Sida Radio, que tenía muy buena química... Muy buena sintonía, sobre todo en Gema... Ahora que contesten ellos dos también. Y entonces, claro, va a haber un momento en el que... o no va a ser posible, por lo que sea, que me lo explicas, y por qué se va a llegar al pacto en sí. Pues sí, como he explicado antes, consideramos una fuerza más afí o, por lo menos, por lo que había comentado él, y con mejores posibilidades de tener un acuerdo fácil y rápido, ¿no? Y esa va a ser la primera aposta. Es decir, la misma noche yo ya enviaba un mensaje a todos los que consideraba que podíamos estar en el Gobierno, tanto a Chema como a él, y explicaba a los que dejaríamos un tiempo para que el PP se aclarara, y si no lo consideraba o no teníamos la posibilidad de llegar a ningún acuerdo, pues ahora a explorar la nuestra vía, ¿no? Fins al día maig no lo iba a hacer para aclararlo, porque me iba a enviar un mensaje diciendo que sí, que hablaríamos al día de la semana. Y el día maig sí que teníamos una aclarada muy corta, y me iba a comentar que no era urgent, que hablara en el segundo y que se iba de viaje. A partir de ahí ya entendí que no tenía mucho interés, y efectivamente me iba a decir que me aclaría, y hasta ahora no me ha aclarado. Con lo cual es difícil de llegar a acords con gente que no quiere hablar en tú. Pero ha habido negociaciones por equipos negociadores, aunque no ha habido hablado. Ellos han intentado, sí, nuestros equipos han intentado negociar con sus equipos negociadores, pero realmente de dar unos largos y decir que eso... Realmente, a partir de que nosotros entendemos que están negociando en el PP, la confianza ya no es la mateixa. Así como UZIN sí que va a tener la diferencia desde el principio, de la cara. Yo no digo que ninguno tenga derecho a cambiar de opinión de un día al otro, que es lo que ha hecho él, ¿no? Pero que den explicaciones y con la cara. Es decir, no, nosotros tenemos, por lo que sea, un interés en que me vea el futuro político allí o el que sea. Me parecería absolutamente legítimo, pero hay que explicarse y decir, así como en Enrique ha ido la negociación, en una confianza total, hemos visto que hay una afinidad más allá de lo que pensábamos nosotros, y a pesar de las referencias políticas que puede tener cada uno, como han dicho los compañeros, que estamos hablando de gestión y de trabajo y no de política ideológica, pues en este momento yo me considero mucho más confiado en los dos compañeros que tenemos aquí al costado, en otros. Y no sé si Gemma... Sí. Si vols contestar algo más, porque... Bueno, yo, por la mea parte, es cierto que habíamos manifestado todos un poco la voluntad de, al menos para hablar después, es cierto que semana de viaje va a tornar y tal. Nosotros lo hemos intentado también, y a mí el que me ha propuesto era un pacte, pero no con compromiso. Por tanto, nosotros, evidentemente, el que no podemos hacer es pactar con la derecha, ni, evidentemente, con el PP, fundamentalmente es inviable, ni a ellos, ni a nosotros tampoco, ni a nosotros tampoco que el partido nos dejaría. Pero, fundamentalmente, porque, lo he dicho muchas veces, cuando me he preguntado, ¿hay alguna línea roja? Pues, evidentemente, es que están muy junto del tuyo plan de trabajo, de la tuya visión del Sira del Futur, ¿no? Nosotros no estamos por privatizar, no estamos por cosas estas, por tanto, sería inviable, porque no nos posaríamos de acuerdo, yo creo que ni en quién va por comprar, por tanto, eso sería inviable. Esa era la opción que se plantejaba, nosotros en ese pacte no entrávem, y ya cuando veus que va avanzando y no hay voluntad de más, pues, ya arriba a ser la conclusión, como dijo el Fons, de que de ahí no se puede traer más y va a ser cuando comenzaremos a negociar con el fin. Evidentemente, la opción principal, pero porque así lo había manifestado allí también, era hablar con ellos, pero no ha podido ser. Era un pacte PP, PSOE y Ciudadanos. No. Sí. No entraba Vox. No. Enrique, quería preguntarte por el tema de los negocios de la parte popular, no sé si hubo aceptado estas negocios por diferencia, pero tal vez la gente que hubo desde fuera puede pensar que hubiera sido algo que hubiera esclatado la primera semana de esta Junta. Dona la mala relación que hubo al final en el PP y nosotros también, los miembros de Vox que estaban ahí, considero que no hubiera podido ser posible gobernar en esta unidad. Bueno, en un principio, tenemos que pensar, todos sabemos lo que ha pasado, en un momento dado, yo voy a dejar aquí la chaqueta penchada, ninguno me puede decir que soy un chaquetero, porque dejé la chaqueta penchada, dejé el sueldo y me lo voy a sacar. La meua chaqueta y el sueldo, el que entraba en llistes, y está haciendo su trabajo. Entonces, a partir de ahí, nosotros no le decimos nada al PP, nosotros agarraremos un partido nuevo, un partido que después de todas las experiencias vividas, volíamos que no tuvieran troncaments ni regionals ni nacionals, volíamos nomás gobernar en el CIRA, tener toda la libertad para hacer todo lo posible para el CIRA, ellos, y yo digo, bueno, si no lo haremos, si no lo haremos, un partido que aunque todos sabemos de dónde venimos, y hoy ya no hay mucha gente que ni siquiera piensa en política, incluso hay alguien también de Esquerra, quiero decir que es un partido que está definido no como un partido político, sino que el color político del CIRA es trabajar por el CIRA y los occidentes, como hemos dicho muchas veces. Entonces, a partir de ahí, nosotros no nos gusta que pensamos, que nosotros no nos ha importado res del PP, hemos construido el nuestro partido, han trabajado durante las elecciones muchísimo, para explicar a la gente qué es nuestro nuevo proyecto, entonces nosotros el Partido Popular ni nos da ni nos lleva, nosotros anemos a la nuestra y ellos van a la de ellos. Entonces, conforme he dicho antes, antes un pacte entre 9 no no da ninguna estabilidad, más dos que ha arribado el momento decidirán si es blanco o es negro conforme se alcen, se chiten o venga una toca de Valencia o de Madrid diciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros pensemos que tenemos mucha experiencia en esos temas para aliarnos en un gobierno que no va servir para nada. ¿En esos nuevos estareu vosotros dos también? En esos nuevos entenemos que hubieran podido estar vosotros, entienen ellos, que hubieran podido estar vosotros, pero hubieran practicado la extensión. O sea, hubiera pasado un tema y ellos hubieran decidido si es blanco o negro o no o ahora espera que toque el teléfono que me queden de Madrid o de Valencia. Entonces, nosotros pensemos que esto no tiene viabilidad y que esto no nos lleva a trabajar por los accidentes con Dios deseo, con toco, a tope. En el caso... Si lo hacemos un poco de arriba quizás es mejor que estamos ya... En cuanto a la delegación has dicho agricultura, sanidad y servicios sociales, si no recuerdo más. Y festes. Y servicios sociales no. No, servicios municipales. Servicios municipales. Servicios públicos. ¿Y festes es partido o festes también? A ver, festes, cuando parlen de festes es sancer, ¿no? Lo que ha sido siempre el área de festes, la Consejería de la Regidoria de festes, la portará Mar, Mar Chordá, la moña compañera, y yo portaré la resta de... agricultura, conforme en Lli, que bueno, que no es ningún xollo, agricultura... N'hi ha molta feina para hacer, y bueno, estamos dispuestos, y creo que en el pacte ya han quedado, que n'hi ha que dedicar-li mitjos a traure l'agricultura de l'Estat en que está actualmente, y después los servicios públicos y también la sanidad. Y esas serían las áreas que yo portaría. A ver, en el tema de l'agricultura y el medio ambiente, nos hemos pasado cuatro años de discusiones políticas, ideológicas sobre el tema medioambiental y agrícola, una distinta manera de ver las cosas entre PEP Carreras y usted matey. ¿Això, cómo es planteja en este pacte? Vull dir, ho heu parlat, porque es un tema fonamental. Bueno, pues, cuando hablamos de medioambient, no sé si lo queréis decir, la regidoria de medioambient en sí, que imagino... Sí, eso portaría yo, seguramente. Ya, pero medioambient y agricultura van... Estem parlant de... Encara queda per treballar tots els flecos que esteu comentant, incluso, no? Pero sí que hem parlat ya. Si vols que contestes yo después, si vols. Molt bé. Eh... No n'hi ha tanta diferència en sintonía, encara que PEP tenga sus experiencias, diríamos, o diferencias en Enrique, porque, en realidad, es la primera vez, yo creo que se hace en este ajuntamiento, y diría que en todo el país, de colocar el campo de un de la taula. Y en eso, estamos absolutamente de acuerdo, en Enrique y yo, que es necesario, porque el campo ha estado, no abandonado por lo que se ve en el territorio, sino los laboradores, y nuestra actividad económica, que es importantísima, que, encara, en percentatge, afortunadamente, necesita un recorzamiento, ¿vale? Y en eso, estamos absolutamente de acuerdo, con lo cual, en llegar a un entendimiento de si tiré o no tiré tal producto, me parece algo menor. A partir de ahí, ya han comentado que, evidentemente, picaremos recursos, seguramente también personal, porque no hay personal suficiente, y intentaremos juntar los sectores principales, operatives, empresas de la actividad, intentar recorzar ese sector, que es importantísimo para el pueblo, como os digo. No solo se ha habilitado, también los alimentos, y los dos van de la mano. De hecho, uno de los que ha aguantado esta pandemia, y este baño que hemos pasado, ha sido precisamente el agroalimentario, afortunadamente para el pueblo, y se ha sido el que ha remuntado a la actividad económica, y no hemos perdido trabajo, ni tampoco recursos, en todo el pueblo, gracias al esfuerzo que han hecho este sector. Con lo cual, sabré que la semana que viene, os sentaremos, no solo en las áreas, sino también hablar de trabajos, por ejemplo, una marca que volíamos tirar en adelante, para los llauradores, cosas así, que no darem prou detalles. Enrique, tú eres agricultor, está clarísimo, y el futuro alcalde es tècnico agrícola. Digamos que esas dos connotaciones han ayudado, han afavorido. O sea, ¿creéis que, por otra vez, sintonía, se puede mejorar el campo accidente, que pate un 20% de remontamiento aproximadamente? Bueno, pues, de eso se trata, ¿no? Creo que, de aprofitar lo mejor de cada uno, que no siga todo ecológico, a lo mejor incluso llevant mitjos a jovens agricultors, que saben que fa molta falta, creo que deguem d'arribar a un entendiment, aprofitar lo mejor de cada uno, porque la agricultura ecológica, sabemos que es muy importante, lo hacemos siempre, pero se puede aplicar, a donde se puede aplicar, y a donde no se puede aplicar, está la tradicional. Han de trabajar por todos los llauradores del nuestro pueblo, ¿vale?, donándoles hoy lo que necesiten, y buscándoles un futuro, un futuro que sea creíble, ¿no?, un futuro en el que puedan vivir de ellos, ¿no? La agricultura está acabando, no es que está acabándose, está acabando, y lo que nosotros tenemos que buscar es el camino para que tenga una continuación. Y a eso le podremos decir, no sé, proyectos europeos, proyectos medioambientales, proyectos agronómicos, podremos colocar el nombre que sea, pero, en definitiva, creo que ni él se parará por un costado y no podrá buscar en el otro, ni yo lo voy a hacer tampoco. Vamos a hacer todo lo posible, por una parte y por otra, para que patire en nuestros campos las mejores innovaciones, también las mejores subvenciones, intentaremos agrupaciones de terras, intentaremos todo lo posible para que el Camp Alciren, ya no el Valencia, porque dentro de Valencia también hay muchas formas de cultivar y lo que queremos es, sin Alcira, tenemos muy buenas propuestas, muy buenas propuestas, que hablaremos, y estoy seguro que lo agarraremos con mucha ilusión, para dar muchos ventajos a los llevadores de Alcira en relación a los otros pueblos, a los pueblos limítroques. O sea, ya lo explicaremos después que nos conforman, porque tampoco es el vi. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Has hecho bien? Muy bien. Gracias. Vamos al café, que vosotros os haremos. Ahora después nos ponéis, enviamos un WhatsApp y ponéis.